saludos amigos de youtube en este momento vamos a estar hablando sobre un tema que me han preguntado bastante que es cómo se hacen los tese la medida universal para cualquier tipo de tese es una cucharada por cada ocho onzas de agua ocho onzas de agua es una taza de agua ok vamos a estar utilizando siempre cuando es así molida es una cucharada cuando la cuando la planta es molida si la planta estuviese en polvo se utiliza una cucharadita ok si fuese en polvo pero casi todas las plantas están así en este estado es como que molida ok este mismo proceso se utiliza si fuese en tibac y fuese en verdad lo que nosotros compramos las tiendas naturistas el mismo proceso siempre van a ser ocho onzas de agua por una cucharada de la hoja seca o una bolsita de tibac nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a coger una cacerola como esta si pudiese conseguir una de cerámica o cristal que pueda aguantar el calor pues sería mucho mejor pero es lo que tenemos a la mano ahora mismo no hay problema con eso lo importante es lo que vamos a decirle a continuación ok así que vamos a poner a calentar el agua una vez hay que hemos puesto el agua aquí en la cacerola cuando empiece a hacer esos puntitos que es que esté empezando el bilbe esos puntitos a burbujita que está soltando ya empezando en el momento indicado para usted apagar el fuego echar la cucharada de la planta que vayamos a utilizar o el tibac cualquiera de las dos que sea y depositamos el agua caliente en la taza que no sea plástico que no sea metal que sea cerámica como esto o cristal ok lo tapamos y esperamos entonces aproximadamente 15 minutos y ya el té estaría ready que después de haber pasado 10 a 15 minutos lo destapamos si usted consigue o tiene un medidor una taza de esta medidor pero que sea de cristal o cerámica pues no tiene que hacerlo en la taza como yo lo hice pero en mi caso como no la tengo en estos momentos pues lo hice de una taza lo pasamos a otra taza para eso utilizamos el colador y ya el té estaría ready ok muy sencillo así que nada amigos si te ha gustado este vídeo te invito a que le des un like compártelo en las redes sociales para que otras personas puedan enterarse sobre este tema y si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas para que puedas enterarte cada semana sobre los vídeos que estamos subiendo aquí en tu canal riqueza natural así que Dios me los bendiga mucho y será hasta la próxima bendiciones